Bienvenidos a la doceava sesión del curso de biotecnología de nutracéuticos y fármacos. El día de hoy vamos a ver el tema de fibra dietética, uno de los grupos de compuestos de mayor relevancia en nutrición humana y también desde el punto de vista nutracéutico. A la fibra dietética se le han atribuido muchos beneficios para la salud y algunos de ellos los vamos a estar comentando en la sesión del día de hoy. Estos son algunos de los subtemas que vamos a estar tratando durante la sesión. Primero vamos a empezar con una introducción general del tema de fibra, su definición. Posteriormente vamos a hablar sobre su clasificación dependiendo de su solubilidad, aquellas fibras que son solubles, aquellas fibras que se determinan como insolubles. Posteriormente vamos a hablar sobre las implicaciones de la fibra en salud humana. Vamos a ver cómo puede funcionar la fibra para prevenir diferentes tipos de cáncer, el síndrome metabólico, diabetes, etc. Y posteriormente vamos a hablar sobre el análisis químico, la biosíntesis y la producción biotecnológica de este grupo de compuestos. Finalmente vamos a hablar sobre los posibles efectos adversos que puede tener un consumo excesivo de fibra dietética. Y al final vamos a hablar un poquito sobre las conclusiones y perspectivas futuras en esta área. Pues ahora vamos a hablar sobre la definición química de la fibra dietética. La fibra dietética pues son sustancias provenientes de plantas que no son digeribles por las enzimas humanas. Estas sustancias incluyen paredes celulares de plantas como la celulosa, la pectina y la lignina, así como polisacarios intracelulares como las gomas y los mucileos. Esta definición la dio Trowell y colaboradores en el año 76 y desde entonces pues prácticamente ha permanecido la misma definición. Y bueno, ¿qué es en sí? Pues son macromoléculas que el cuerpo no tiene la capacidad de digerirla y no vamos a poder absorberla en el cuerpo humano. Dependiendo de la fibra, si es soluble o insoluble, va a tener diferentes propiedades en el cuerpo humano. Ahorita las vamos a ver a mayor detalle y también eso va a dictar un poquito sus características físico-químicas. Hay tres características físico-químicas de la fibra dietética que son fundamentales para dictar su funcionalidad. Estas son la viscosidad, la solubilidad y su fermentabilidad. La tercera muy, muy estrechamente ligada con su poder de solubilidad y también la viscosidad está muy, muy relacionada con la solubilidad. Dependiendo del tipo de fibra, va a tener diferentes capacidades para formar pues geles, matrices, al momento de ingerir alimentos que van a tener diferentes beneficios para la salud. Por ejemplo, en disminuir el índice glicémico de algunos alimentos. Bueno, ¿cómo se clasifica la fibra? Se clasifica principalmente dependiendo de su grado de solubilidad en agua, como fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble es la que va a tener la capacidad de fermentarse en el intestino grueso. Por lo contrario, la fibra insoluble no se puede fermentar, pero tiene algunas otras propiedades muy importantes, como por ejemplo el poder ligar sales biliares en el intestino delgado y de esa manera detoxificar el cuerpo del colesterol. La fibra soluble en sí, algunos ejemplos de ellos que podamos recalcar son las gomas, los glucoligosacáridos, las pectinas, la inulina, el amidón resistente, los fructoligosacáridos, los musílagos y de la fibra insoluble, pues podemos recalcar a la celulosa y la lignina. Y bueno, esta propiedad que vamos a ver aquí en este esquema es su propiedad de fermentabilidad. Es una de las principales propiedades nutracéuticas de la fibra dietética soluble. Una vez que llega al intestino grueso, la microbiota intestinal va a fermentar a esa fibra, sirve de alimento, es prebiótica, la fibra dietética soluble. Y ese poder de fermentabilidad va a hacer que se generen ácidos grasos de cadena corta. Algunos ejemplos son el propionato que está relacionado con la prevención y tratamiento de la diabetes y el butirato que está muy, muy relacionado con la prevención de cáncer. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, consumimos la fibra, llega al intestino grueso, en donde se fermenta se generan los ácidos grasos de cadena corta y estos ácidos grasos de cadena corta van a llegar y dependiendo de su funcionalidad van a tener efecto positivo en diferentes órganos. Por ejemplo, en el hígado van a llegar y van a inhibir a la enzima HMG o enzima reductasa, inhibiendo la síntesis de colesterol en el cuerpo. Bueno, ahora pasaremos a ver algunas de las propiedades nutracéuticas de la fibra dietética. Primero, pues vamos a empezar hablando sobre la cantidad necesaria sugerida de consumo de fibra dietética para poder tener un efecto positivo en la salud. Y de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, se recomienda un consumo de 20 a 35 gramos de fibra dietética por día, de la cual la mitad debe de ser fibra dietética soluble y la mitad debe de ser fibra dietética insoluble. ¿Cómo es que la fibra dietética puede ayudar en la prevención o el tratamiento de la diabetes? Bueno, uno de los mecanismos por los cuales tiene este efecto positivo es a través de su poder de fermentabilidad. Es decir, una vez que llega el intestino grueso, que forma los ácidos grasos de cadena corta, se genera el propionato y el propionato lo que hace es disminuir la gluconeogénesis. Acuérdense, cuando vimos el tema de diabetes, una persona que es diabética va a empezar a generar glucosa a partir de otras fuentes como la grasa, la proteína, y lo que hace este propionato es disminuir la gluconeogénesis, siendo positivo esto para la salud. También algo bien interesante es la fibra dietética soluble y cómo es que esa matriz que genera, esa viscosidad que genera la fibra dietética soluble puede encapsular a los azúcares simples que se encuentran en los alimentos y de esa manera puede disminuir el índice glicémico de los alimentos. Es decir, consumes un alimento o un pan que pueda tener mucha fibra dietética soluble, por ejemplo, y al momento de masticar vamos a generar un gel que va a encapsular a los azúcares y eso va a disminuir la velocidad de absorción de los azúcares en el intestino delgado, recordando un poquito los temas de digestión de nutrientes que vimos al inicio del semestre, es en el intestino delgado donde se absorben los azúcares y esa matriz que se genera por el contenido de fibra, ese encapsulamiento que existe de los azúcares, disminuye la velocidad de absorción y disminuye el índice glicémico, entonces es muy positivo para los diabéticos. Incluso, platicando un poquito más sobre las experiencias que hemos tenido en investigación, hay algunas tecnologías que convierten la fibra dietética insoluble en soluble y eso permite que el índice glicémico de los alimentos disminuye. Hicimos un estudio clínico con mango en el que lo tratamos con alta presión hidrostática y al tratar el mango con alta presión hidrostática se transformaba la fibra insoluble en soluble y disminuía el índice glicémico. Entonces, ¿esto por qué es bueno? Porque una persona que es diabética pues no puede consumir frutas con un alto contenido de azúcar, pero si esa fruta la tratas con algunas tecnologías como la alta presión hidrostática, transformas sus fibras, las interconviertes y haces que se encapsulan los azúcares y haces que se disminuye el índice glicémico y ya puede ser un alimento que de forma controlada se pudiera consumir por personas que tienen diabetes. Entonces, la fibra para el tema diabético se actúa en dos formas. Resumiendo, una es generando propionato, la fibra dietética soluble y el propionato disminuye la gluconeogenesis y otra es encapsulando los azúcares y disminuyendo el índice glicémico de los alimentos. Ahora, la fibra dietética insoluble es muy útil en la enfermedad diverticular. Estas, los diverticulitis o los divertículos que se generan en el colon pues son un factor de riesgo muy grande para la generación de cáncer de colon. Ahí en esos divertículos, en estas bolsitas se van acumulando heces fecales, se van fermentando, se van descomponiendo y van generando compuestos que son altamente cancerígenos, carcinógenos. Y lo que hace la fibra dietética insoluble es impedir el estreñimiento. El estreñimiento es un factor de riesgo para el desarrollo de diverticulitis. Es como si fuéramos al baño, estamos presionando el estómago, el intestino delgado y se van generando estos divertículos que al final son un factor de riesgo muy grande en la generación de cáncer de colon. Entonces, lo que hace la fibra insoluble es disminuir el estreñimiento y de esa manera puede ayudar en disminuir el desarrollo de la enfermedad diverticular. ¿Y en dónde podemos encontrar esta fibra dietética insoluble? Pues principalmente en las cáscaras de las frutas, en el pericarpio de los cereales, en la fibra que viene directamente de los granos, la capita externa, la cascarilla, esa es la fibra dietética insoluble. Bueno, la fibra dietética soluble también ayuda en el tratamiento de algunas enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, la infección por un patógeno como la E. coli o algún otro patógeno que pueda colonizar el intestino grueso. Lo que hace la dietética soluble es que sirve como alimento para los probióticos y de esa manera vamos a hacer que los probióticos pues sean, se incremente su contenido en el colon e impidan la colonización de microorganismos oportunistas previniendo de esta forma una infección gastrointestinal. Esa propiedad, como les digo, se atribuye a la fibra dietética soluble. En el caso de síndrome metabólico, pues al consumir un alimento rico en fibra o, por ejemplo, acompañar los alimentos con ensaladas que van a ser vegetales ricos en fibra, pues vamos a mandar una sensación de saciedad al cerebro y al enviar esa sensación de saciedad pues vamos a consumir menos alimento. Entonces, de forma indirecta el consumo de alimentos ricos en fibra ayudan en la prevención de la obesidad porque vamos a tener una mayor saciedad al tener una mayor ingesta de alimentos aunque sean con un menor contenido de calorías pero un mayor contenido de fibra dietética. Como les digo, la parte del estreñimiento, la fibra dietética insoluble es clave para prevenir el estreñimiento y eso pues también ayuda a prevenir muchos otros efectos secundarios como lo que les comentaba de los divertículos y también las sales biliares y los ácidos grasos de cadena corta también estimulan la motilidad y aceleran el tránsito del tiempo de tránsito intestinal. Entonces, de manera indirecta también la fibra soluble al generarse los ácidos grasos de cadena corta también ayudan a que se incremente la motilidad del bolo alimenticio, del quimo, etcétera, en el tracto digestivo y incrementa pues las evacuaciones. ¿Cómo funciona la fibra dietética para enfermedades cardiovasculares? Es de los efectos más importantes y que más hemos comentado también durante el semestre. Recuerden, la fibra dietética tiene dos principales mecanismos que actúan sobre la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. El primero es el de la fibra insoluble. La fibra insoluble tiene la capacidad de ligar sales biliares en el intestino delgado y al ligar esas sales biliares en el intestino delgado va a empezarlas a excretar y vamos a empezarlas a eliminar a través de las heces fecales. Y recuerden que a través de la circulación enteroepática es que esas sales biliares generalmente se reabsorben, llegan al hígado y siguen otra vez la circulación enteroepática y se vuelven a utilizar cuando vayamos a necesitar emulsificar grasas para poderlas absorber. En el caso de la fibra dietética insoluble al ligar esas sales biliares las va a excretar, entonces el cuerpo va a necesitar más colesterol para producir más sales biliares y de esa manera vamos a estar detoxificando al cuerpo del colesterol endógeno. Ahora, también se puede prevenir o disminuir el colesterol a través de la fibra dietética soluble. La fibra dietética soluble, como lo vimos hace algunos minutos, se fermenta en el intestino grueso, se generan los ácidos grasos de cadena corta y estos ácidos grasos de cadena corta tienen la capacidad de inhibir parcialmente a la HMG o enzima reductasa que es la enzima encargada de sintetizar colesterol en el cuerpo. Entonces, son dos mecanismos diferentes, los de la fibra dietética por los cuales puede disminuir el colesterol. Uno es disminuyendo la síntesis y otro es arrastrándose sales biliares y utilizando más colesterol endógeno para producirlas y de esa forma detoxificarlas. ¿A dónde van a agarrar ese colesterol? El hígado pues de las LDLs, acuérdense que las LDLs pues son el colesterol malo, entonces vamos a empezar a eliminar LDLs para poder producir más sales biliares para emulsificar los alimentos y coadyuvar en el proceso digestivo. Bueno, y bueno, esto es lo que les acaba de mencionar, específicamente el ácido graso de cadena corta que tienen la capacidad de inhibir la HMG con enzima reductasa es el propionato, ese propionato actúa contra la diabetes y también actúa contra las enfermedades cardiovasculares, por eso es muy importante esa fermentabilidad de la fibra dietética. Y bueno, ¿cómo puede ayudar a la prevención del cáncer la fibra? El putirato, uno de los ácidos grasos de cadena corta que genera la fibra dietética soluble, tiene el poder de proteger contra los efectos de la proliferación celular, la apoptosis y también la expresión génica, entonces el putirato tiene la capacidad de regular los ciclos celulares y de poder inhibir la proliferación de células cancerígenas, también puede disminuir, disminuyen el pH del colon esta fibra al momento de fermentarse y de esa manera se inhibe la actividad de la enzima 7-alfa-hidroxilasa que convierte a los ácidos biliares primarios en secundarios y los ácidos biliares secundarios son altamente carcinógenos. Ahora vamos a ver el tema de análisis de fibra, cómo se biosintetiza en las plantas y también algunos procesos para la producción biotecnológica de suplementos alimenticios ricos en fibra. ¿Cómo vamos a analizar a la fibra? Pues el método se basa en el uso de enzimas que asemejen la digestión del alimento que queremos analizar para poder quedarnos al final con la parte que no es digerible y poder cuantificar la fibra. Entonces tenemos que partir preferentemente de material que esté seco ya sea por que lo secamos por poliofilización o por secado convencional al horno y previamente también desgrasado o sea tenemos que eliminar la grasa preferentemente. Entonces se seca, se desgrasa y posteriormente ya pasamos al proceso de degradación enzimática del alimento que queremos analizar. Lo primero que hacemos pues es gelatinizar el alimento entonces si vamos a gelatinizar al almidón para ponerlo disponible para que actúen las alfa amilasas termoestables y empiecen a degradar al almidón y genere los azúcares simples y los podamos separar del alimento. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que eliminar las macromoléculas que el cuerpo sí pueda digerir. En este caso el almidón es una de ellas y se agrega alfa amilasa termoresistente que actúa a altas temperaturas entonces empezamos a calentar a 100 grados centígrados gelatinizamos el almidón ¿a qué me refiero con gelatinizar? Es como cuando agarramos harina y hacemos engrudo hazme cuenta que es el mismo proceso se gelatiniza el almidón se aglomera y se pone disponible para que pueda actuar de forma eficiente la alfa amilasa entonces la alfa amilasa va hidrolizando ese almidón que está gelatinizado y lo convierte en azúcares y de esa manera lo vamos eliminando del alimento que queremos analizar el contenido de fibra después pasa a una hidrólisis con proteasas para eliminar a las proteínas que estén presentes en el alimento a un pH de 7 durante 30 minutos también a 60 grados centígrados y posteriormente se hace una hidrólisis con amiloglucosidasas la primera hidrólisis que es con amilasa lo que hace es generar dextrinas y tenemos que terminar de digerir esas dextrinas y eso se hace con la amiloglucosidasa entonces la amiloglucosidasa deja ahora sí los azúcares simples y terminamos de digerir al alimento tanto de proteínas como de carbohidratos con el uso de alfa amilasas primero luego proteasas y luego amiloglucosidasa después de esto lo que se hace es precipitar con etanol al 80% si queremos el contenido de fibra etética total o sea si no queremos saber cuánta fibra soluble y cuánta insoluble tenemos lo que se hace después de hacer las hidrólisis con las amilasa la proteasa y la amiloglucosidasa es agregar etanol al 80% porque de esa manera lo que vamos a hacer es que precipiten las macromoléculas y vamos a hacer que precipite toda la fibra etética que está soluble entonces si se fijan aquí vamos a precipitar la soluble la insoluble siempre ha estado como fibra etética insoluble y después de esta precipitación aquí es importante considerar un paso de filtrado aquí antes del secado y de la incineración filtramos y recuperamos a todo lo que se precipitó con la fibra insoluble ahora si secamos incineramos para determinar el contenido de minerales porque también se precipitan minerales cuando agregamos el almidón digo el etanol y tenemos que hacer esa corrección entonces ya de esa forma el peso del residuo que nos queda en el papel filtro menos hay que también determinar proteína con el método de Kenda menos las cenizas menos el blanco entrepeso de la muestra va a ser el porcentaje de fibra etética total que tiene el alimento ahora si queremos saber el contenido de fibra tanto soluble como insoluble después de que hacemos aquí la incubación con la amiloglucosidasa que ya terminamos de hidrolizar a todas las macromoléculas vamos a filtrar y lo que nos va a quedar en el papel filtro va a ser la fibra insoluble porque ahí todavía no estamos precipitando a la soluble entonces filtramos nos quedamos con un residuo en el papel filtro y ese residuo va a ser la fibra etética insoluble y eso lo que vamos a cuantificar igual se le determinan proteína con el método de Kendall a lo que nos quedó en el retenido del filtro se le determinan cenizas para saber que tantos minerales también se precipitaron y de esa manera podemos saber el contenido de fibra etética insoluble ahora ya que separamos al insoluble ahora si agregamos el etanol precipitamos a la soluble y hacemos lo mismo la secamos la pesamos vemos que tanto de ese peso corresponde a minerales cuanto corresponde a proteínas y de esa manera podemos saber la fibra etética soluble y la fibra etética insoluble ahora vamos a hablar un poquito con más detalles sobre la inulina la inulina pues es una fibra etética soluble muy importante se le han atribuido muchísimas propiedades nutracéuticas por su alto poder de fermentabilidad en México tenemos una fuente muy importante de inulina el tequila el tequila la piña el tequila tiene un contenido muy alto de fructanos o inulina que tienen un poder de fermentabilidad bastante elevado y con mucho potencial nutracéutico también la inulina se utiliza como aditivo en alimentos de eso nos van a hablar a mayor profundidad el equipo que va a exponer sobre inulina pero la inulina tiene múltiples aplicaciones y además de ser benéfica para el humano también es benéfica para formulaciones alimenticias porque se puede utilizar como reemplazante de grasas cambia la textura de los alimentos ayuda en la retención de agua tiene muchísimas aplicaciones funcionales en los alimentos ¿qué es la inulina? pues es una cadena larga de fructosas también se le conoce como oligofructosa bueno ahora vamos a hablar sobre la ruta biosintética de la inulina la inulina se produce a partir de dos moléculas de sacarosa en donde actúa primero una enzima que se llama sacarosa sacarosa fructosil transferasa es esta que está aquí y lo que va a hacer es pasarle una molécula de fructosa de una sacarosa a otra sacarosa para ir elongando la cadena y agregando más moléculas de fructosa y de esa manera se va a ir haciendo larga con puras fructosas entonces tenemos aquí esta ketosa que después va a actuar la fructosil fructosil transferasa para seguir uniendo cadenas de fructosa a fructosa hasta que tengamos una cadena larga entonces se genera el fructo oligosacárido así es como se producen estas moléculas en los tejidos vegetales fuentes ricas en inulina pues como les comenté el agave es una fuente muy importante la raíz de achicoria también la cebolla los espárragos son muy ricos en fructosil oligosacáridos por eso es que esa sensación un poquito de 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 pues disgusto cuando consumimos espárragos en el en el estómago sentimos como flatulencias por el alto contenido de inulina que tiene este vegetal como se puede producir un suplemento alimenticio rico en inulina pues se parte de la fuente una de las principales fuentes utilizadas es la raíz de achicoria pero aquí puede ser raíz de achicoria o puede ser piña de agave o puede ser el sustrato que vayamos a utilizar para hacer la extracción y los fructanos se extraen con agua caliente posteriormente una vez que están extraídos se hace una purificación y luego se pasa a un secado por aspersión se pasa el extracto por un secador por aspersión y por por su misma por sus propiedades químicas al momento de pasar por el secado por aspersión se va a obtener un polvo que va a ser la inulina ahora esa inulina se puede seguir purificando por los grados de de número de de cadenas de fructosas que tengan y se van obteniendo diferentes inulinas con diferentes grados de polimerización que eso va a afectar a la fermentabilidad de la inulina en el intestino grueso entonces esta inulina después se puede someter a hidrólisis enzimáticas para obtener diferentes tamaños en las moléculas y se pueden obtener oligofructosas o jarabes o polvos que tienen pues unas propiedades diferenciadas contra la misma inulina el poder de fermentabilidad cambia y pues es importante aplicar ese tipo de herramientas biotecnológicas como las hidrólisis enzimáticas para incrementar la funcionalidad y desarrollar otro tipo de productos también nutracéuticos a partir de la inulina como les digo pues funciona como fibra soluble la inulina su principal función es ser alimento para los probióticos incrementa la absorción y depósito del calcio porque disminuye el pH del intestino y eso facilita o incrementa o favorece la absorción de calcio en el cuerpo y así es como se analiza la inulina en las plantas primero lo que se hace es hacer una extracción de los fructanos así como lo vimos en el proceso biotecnológico se extraen los fructanos con agua caliente agua hirviendo y posteriormente bueno se hace una cuantificación de los azúcares que se hayan extraído en ese primer extracto los azúcares que están libres pues no son inulina son azúcares que están en el material vegetal y se hace una cuantificación inicial de sacarosa y de fructosa después se agrega una primera enzima a este extracto una amiloglucosidasa para terminar de hidrolizar aquellas moléculas que no sean inulina y después se hace una cuantificación intermedia de azúcares es decir lo que ha hidrolizado esta amiloglucosidasa los azúcares que se hayan generados se cuantifican también por cromatografía y de esta manera podemos seguir viendo que tanto de los azúcares que están presentes o de los carbohidratos pues no corresponden a la inulina y finalmente se hace un hidrólisis con la inulinasa para poder terminar de degradar la inulina y se cuantifican esos azúcares simples a través de cromatografía también y ya la diferencia que haya entre los azúcares finales que se cuantifiquen comparados con la cuantificación intermedia y con la cuantificación inicial del extracto ya podemos saber el contenido total de inulina en un tejido ahora vamos a ver que también el consumo en exceso de fibra puede tener efectos adversos para la salud uno de ellos es la la generación de flatulencias o sea el consumo de fibra etética soluble su alto poder de fermentabilidad puede generar gases en el intestino grueso y esto pues genera flatulencias distensión abdominal meteorismo y dolor abdominal es principalmente lo que ocasiona el exceso de consumo de fibra la fibra insoluble en exceso puede llegar a tapar el intestino si no estamos consumiendo una cantidad adecuada de agua puede tener un efecto contraproducente y se puede generar la formación de fitobesuares que es esto que estamos viendo aquí en la fotografía se tapa el intestino por un consumo excesivo de fibra entonces siempre debe estar acompañado el consumo de fibra con el consumo de agua para evitar este tipo de aglomeraciones y evitar estos besuares que se van generando en el intestino grueso intestino delgado que van tapando el flujo de material y aquí pues en estos casos pues si se tiene que hacer una se tiene que operar a la persona eliminar esos excesos pero esto ya es cuando es un consumo bastante elevado de fibra arriba de 50 gramos por día y ese consumo no va acompañado aparte por un aporte hídrico adecuado bueno ya como conclusiones como lo vimos en esta sesión la fibra pues tiene una cantidad pues muy importante de propiedades nutracéuticas tienen efectos positivos desde dar saciedad al momento de consumir alimentos prevención y tratamiento de diabetes a través de la generación de ácidos grasos de cadena corta la prevención también de enfermedades cardiovasculares precisamente también a través de la generación de estos ácidos grasos de cadena corta entonces aquí lo que es muy importante es el balance adecuado entre la fibra insoluble y la fibra soluble que consumimos en el cuerpo en los alimentos también vienen fibras que vienen a partir de almidones que son resistentes al ataque enzimático cuando una persona consume por ejemplo un pan que ya tiene un cierto número de días en el refrigerador ese pan o en el anaquel se empieza a poner duro eso se le llama retrogradación del almidón y cuando consumimos ese almidón que ya está retrogradado ese almidón se comporta como si fuera fibra etética soluble y sirve como alimento para la microbiota intestinal entonces muchas veces empezamos a confundir y empezamos a hablar sobre efectos que no existen al consumir algún tipo de alimento mucha gente correlaciona el consumo de harinas por ejemplo con que son intolerantes al gluten cuando realmente esa intolerancia al gluten no es intolerancia al gluten no saben que al consumir el pan están consumiendo almidón que es resistente al ataque enzimático que llega al intestino grueso y empieza a generar flatulencias entonces ya cuando te empiezas a sentir como hinchado por consumir pan ya la gente piensa que es intolerante al gluten pero realmente no es así en realidad las personas están consumiendo fibra no saben que el pan muchas veces contiene almidón que no lo podemos digerir por esa retrogradación natural que hay en el almidón en los alimentos por esos cambios de temperatura los que se someten durante su producción y esto hace que se convierte el almidón en almidón resistente al ataque enzimático y estamos aproximadamente llegan diariamente al intestino grueso entre 4 y 5 gramos de almidón resistente al ataque enzimático al intestino grueso y este almidón se utiliza como alimento por la microbiota intestinal y se fermenta y tiene las mismas propiedades benéficas que tiene un almidón digo que tiene una fibra dietética soluble pero si hay que saber diferenciar y no hay que estigmatizar mucho el consumo de pan diciendo que pues soy intolerante del gluten porque tengo tales efectos cuando realmente esos efectos se deben más bien al consumo de almidón resistente al ataque enzimático y este almidón pues es un ultraceútico también es un compuesto que ayuda en alimentar la microbiota intestinal y favorecer un este pues una microbiota saludable en el humano pues la industria tiene que trabajar en modificar las formulaciones de los alimentos aplicar tecnologías como lo que les comenté de la alta presión hidrostática para mejorar la funcionalidad de las fibras y de esa manera pues tener alimentos que sean de mayor beneficio para la salud de los consumidores alimentos con menos calorías al agregar fibra disminuimos las calorías de los alimentos disminuimos su aporte calórico de forma indirecta estamos apoyando a disminuir la incidencia del síndrome metabólico entonces la fibra es un ingrediente muy importante en los alimentos por su funcionalidad pero también tiene un efecto muy positivo en la salud de los consumidores y bueno pues sin más me despido por la sesión del día de hoy y nos vemos en la próxima de la próxima de la próxima ¡Gracias!